Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver cómo es el compás de los Fandangos de Huelva, tanto para tocar como para componer, ya que es un compás un poco especial. El compás de los Fandangos de Huelva no es un compás de tres tiempos, como las sevillanas, los verdiales, los campanilleros, etc. Y sin embargo, lo vamos marcando, por ejemplo, con el pie, como si lo fuera. Para entenderlo, miramos este cuadro en el que representamos los doce tiempos del estribillo. En la fila de arriba vemos los doce tiempos y en la de abajo lo que vamos haciendo en la entrada. Fíjate, todo junto sería así. Y silencio. Si lo hacemos despacio, el uno es una X, que es un golpe en la madera con el anular. El do sería un rasgueo en mi, un rajeo en la, el tres, el cuatro, otro golpe en la madera, el cinco, rajeo, seis, con los cuatro para abajo en la, siete, golpe, ocho, pulgar, con el fa levantado, y nueve, al aire, en la sexta, diez, once, once y silencio. Y todo junto, más despacito sería así. ¿Vale? Ha visto el silencio en el doce. Los acertos de esta entrada caen en los tiempos impares. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once. De esta manera, marcamos seis veces. Te lo voy haciendo con la cabeza como si fuera con el pie. Esos son los acentos impares. Hemos marcado el uno, el tres, el cinco, el siete, el nueve y el once. Pero, si nos fijamos en las cruces, que son los golpes en la madera, estamos viendo que van cada tres tiempos, lo que sería un compás de tres por cuatro. De esta manera, marcaríamos cuatro veces durante una entrada. Vamos a hacerlo también señalando con la cabeza. Entonces, sabiendo esto, para componer tenemos que tener en cuenta que normalmente los fandangos de huelva van en falsetas de grupos de tres tiempos. Tres tiempos binarios. Que sumados a los tres siguientes, completan un compás. Además, hemos visto en la entrada que el compás tenía doce tiempos. Seis y seis, que son tres y tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otros tantos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Serían doce, que es en la entrada. De esta manera, podemos ver que las falsetas tienen tres tiempos. Tres tiempos binarios, fíjate. Tataratatán, tantarrán. Tataratatán, tantarrán. ¿Has visto? Entonces, cuando vamos componiendo... Tataratatán. Y el último, normalmente, es un rasgueo. ¿Vale? Tataratatatán. Esto es una constante en casi todos los fandangos de Huelva. En casi todas las falsetas que se hacen. Entonces, insisto, cuando componemos, medimos tres tiempos. Y el tercero suele ser un rasgueo, aunque no siempre. Por ejemplo... Tataratatán. ¿Vale? O... Con esto quiero decir que vamos componiendo a tres tiempos. Entonces, cuando tocamos nuestras falsetas, podemos medir con el pie estos tres tiempos. Pero, en realidad, se suele marcar el primero de cada grupo de tres, y el que hay aquí en medio, que corresponden a las cruces, de tal manera que vamos marcando un tres por cuatro. Fíjate en esta falseta. En la entrada y en la falseta. Ahí vamos marcando un tres por cuatro. Si quisiéramos marcar los tiempos que normalmente deberíamos marcar, lo haríamos... Lo marcaríamos así. Claro que a veces el tercer tiempo no es un rasgueo, como por ejemplo ocurre en el final. Ahí hemos empezado... Aquí hemos empezado... Para dejar el último ya como rasgueo. Esto es importante para comprender lo que estamos tocando y, sobre todo, para componer falsetas y solos por este palo. Bueno, espero que esta aplicación os sirva. Sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios. Me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.